Hay personas dentro del espectro que van a la universidad, que se casan, que tienen familias y hay otras personas en el espectro que tienen quizás un retraso cognitivo severo asociado pero mismo esas personas pueden tener autonomía. Karina creó un espacio para desarrollar las capacidades de chicos con trastornos del espectro autista. Lo que todos aprendemos de una manera similar, ellos hay que ir por otro camino. Yo recorrí 50 escuelas y siempre me decían que había vacante, pero cuando hablaba de que era un nene integrado ya la vacante estaba cubierta. Quieren ser parte y pueden ser parte, que si le damos los apoyos y creamos los espacios amables pueden lograr un sinfín de cosas. En la fundación pueden formar vínculos, expresarse, aprender oficios y prepararse para ser adultos independientes. Aprendí a hacer tazas estampadas, sublimar remeras, doblar remeras estampadas, embolsar tazas, remeras, dulce de leche y doblar ecobolsas. Él está muy feliz con lo que hace, muy feliz con su familia y eso es lo que a nosotros nos llena de alegría. Un chico que recibe la ayuda que necesita a tiempo puede cambiar completamente su pronóstico y su experiencia. Gracias a Karina, las familias reciben contención y herramientas para mejorar la calidad de vida de sus chicos. Brincar tiene que ver con esto, con armar una red de sostén, de apoyo y de contención porque no están solas las familias en esto, somos un montón. El mundo sería aburrido y triste sin colores, 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 colores. Tantos niños de colores, tantos sueños e ilusiones, colores, colores. No se piensa que las personas con autismo no quieren estar con otros, ¿no? Y eso no es que no quieren, es que muchas veces no saben cómo estarlo, ¿no? Entonces nosotros como adultos somos los que tenemos que hacer más esfuerzo para atender ese puente.